Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición de PTV Noticias. Este miércoles 4 de enero aumenta la presión asistencial a consecuencia de la pandemia. 26 pacientes COVID permanecen ingresados en los hospitales cordobeses, dos de ellos en la unidad de críticos. Es la cifra más alta desde primeros de noviembre. Las fiestas navideñas y el aumento de los contactos sociales han vuelto a elevar el número de personas ingresadas en los hospitales cordobeses. En apenas dos semanas la cifra ha pasado de las 16 camas ocupadas que había antes de Nochebuena a las actuales 26, el número más alto desde primeros de noviembre. Con todo, la presión asistencial está lejos de los peores momentos de la pandemia. Hace ahora un año, el 18 de enero de 2022, los hospitales de la provincia atendían a 202 contagiados con COVID y en febrero de 2021 llegó a haber más de 450 personas ingresadas, 17 veces más que ahora. Hace dos años las unidades de críticos estuvieron al borde del colapso con más de 80 enfermos COVID frente a las dos camas ocupadas que hay en la actualidad. El actual repunte asistencial no solo afecta a la provincia de Córdoba. En el conjunto de la comunidad se han producido 40 nuevos ingresos en apenas siete días, elevando la cifra total por encima de los 240 pacientes COVID hospitalizados, afortunadamente muy inferior a los 2.300 de hace un año o a los 5.000 contagiados que llegaron a atender al mismo tiempo los hospitales andaluces en 2021. En el último año se han reducido significativamente el número de contagios y hospitalizaciones, pero no la cifra de fallecimientos. Casi medio millar de pacientes han muerto por culpa del coronavirus durante 2022, apenas un 10% menos que en el año anterior. 496 pacientes COVID han fallecido durante 2022 en la provincia de Córdoba, una negra estadística que mejora muy poco los 544 decesos de 2021, apenas un 10%, o los 616 que se produjeron en 2020, el peor dato de la pandemia. 1.655 muertes en el tuoso cómputo global. A pesar de la tendencia positiva que en general presenta la lucha contra el coronavirus, el número de fallecimientos decrece a una velocidad inferior que el de resto de parámetros. Tampoco cambia demasiado el perfil de las víctimas del coronavirus. Del casi medio millar de fallecidos en 2022, el 55% fueron hombres frente al 45% de las mujeres, un porcentaje que se viene manteniendo con mínimas alteraciones en los tres años de la pandemia. A pesar del avance de las campañas de vacunación, sobre todo las personas de más edad, es en estos grupos etarios, en los de más de 60 años, en los que se produce casi el 95% de las muertes, una circunstancia que también se repite desde 2020. El año pasado no falleció ningún paciente COVID de menos de 40 años, y desde el inicio de la crisis sanitaria solo ha muerto una persona, una mujer, de menos de 30. No se ha notificado ninguna víctima mortal menor de 20 años. En el conjunto de Andalucía, el coronavirus se ha cobrado la vida de más de 15.600 personas, 3.600 de ellas en los últimos 12 meses. A la vuelta de las vacaciones, o algunos días más tarde, los alumnos del Instituto Ángel de Saavedra tendrán una salida adecentada por la calle Sorájela de la Cruz. El ayuntamiento está culminando el arreglo del lacerado porque el peligro de atropellos era creciente. Enfrascado en la instalación de semáforos en la conexión de la Ronda Norte con la calle Ingeniero Ruiz Azuá, el Ayuntamiento de Córdoba recibió una petición de auxilio por parte del director del Instituto de Enseñanza Secundaria Ángel de Saavedra. Ante el aumento de tráfico en la zona, había que acondicionar el lacerado de la calle Sorájela de la Cruz urgentemente para evitar una desgracia. Estaba intransitable tanto por los que iban andando como los que necesitaban ruedas, por los carritos de las madres. Se habían obligado a salir a la carretera con el riesgo, el peligro que suponía, sobre todo en época de lluvia, 200 o 300 nenes transitando por la calle. ¿Por qué? Porque no había manera de andar por aquí o incorporarse por aquí a la Ronda Norte. En definitiva, hablé con accesibilidad y esto es una de las cosas que queríamos aquí reconocer públicamente, la labor de la Delegación de Acesibilidad. Se trata de una obra fundamental para cerrar el perímetro del instituto, que será aprovechada por sus usuarios, los familiares y los vecinos del barrio. Falta por rematar aproximadamente la quinta parte, en la intersección con la calle Alcalá Zamorá, de una acera que mide algo más de 50 metros de largo. Entonces, en tiempos de lluvia sobre todo, los alumnos no tenían más remedio que invadir la calzada con lo que ellos suponen. Así que, imaginaos, una hora punta, con mucho tráfico, con lluvia, con eso, hemos tenido suerte que no haya pasado nada, sinceramente. Después de procesar las necesidades de los centros educativos a partir de la información solicitada en unos formularios, la Delegación de Inclusión y Accesibilidad acometerá próximamente nuevas actuaciones en los entornos de los colegios siguiendo criterios de accesibilidad y seguridad. En este sentido, se acaba de adjudicar un contrato de rampas y barandillas. Paralelamente, el Concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente presentaba los calendarios de 2023 para incentivar el consumo de productos locales y de temporada. El escenario elegido ha sido el Mercado Municipal de Ciudad Jardín. El Plan Municipal contra el Cambio Climático tiene tres aspectos fundamentales. La transición energética, la adaptación y la comunicación y la participación. A esta última pata corresponde el lanzamiento del almanaque de 2023 por parte de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Lo que hemos hecho es que de la mano de la mesa del Pacto de Milán y de la Comisión de Medio Ambiente, del propio Consejo de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pues lo hemos elaborado en base a argumentos de sostenibilidad alimentaria fundamentalmente. El calendario recoge una serie de medidas a adoptar y recetas basadas en la promoción de frutas y verduras. El consumo de vegetales es una de las claves de la Agenda 2030 y de la Estrategia de la Comunidad Europea. Por otra parte, también decir que aquí se fomenta y se dice, lógicamente, las bondades de la adquisición de productos de frutería, de verdulería y en mercados y en pequeños establecimientos de barrios del centro de la ciudad, porque ello motiva además que no haya que coger el coche, que no haya que hacer desplazamientos, que se consuman productos de cercanía, porque efectivamente los productos de cercanía colaboran a la mitigación de los gases de efecto invernadero, en cuanto que, bueno, yo siempre doy el mismo ejemplo, no es igual tomarse un aguacate de la costa tropical de Granada que un aguacate que ha tenido que ser traído de Brasil. Mercacórdoba colabora con la distribución de la mayoría de los calendarios por mercados, fruterías y verdulerías. Se ha elaborado una tirada de 9.000 ejemplares con dos formatos, de pared y de mesa. Sadeco está estudiando la posibilidad de recoger la basura orgánica solo cada tres días. Esto es lo que asegura, al menos, el Partido Socialista, desde donde piden al alcalde que manifieste su rechazo a este proyecto y paralice los ensayos que, con este objetivo, está realizando la Empresa Municipal de Saneamientos. El Grupo Municipal Socialista ha recogido la denuncia que ha elevado el Comité de Empresa de Sadeco, la Empresa Municipal de Saneamientos, que se ocupa, entre otros cometidos, de la recogida de residuos. La información que nos llega es que se están realizando pruebas para una modificación de la frecuencia de la recogida de la basura orgánica en toda la ciudad de Córdoba. Es un asunto que nos pone en alerta y preocupa, dadas las características estivales de la ciudad, por poner un ejemplo, puede haber muchos más motivos que también nos preocupan. Se trata de una recogida de la basura orgánica cada tres días, donde consideramos, al igual que el Comité de Empresa, que sería un paso atrás en el servicio que se presta a la ciudadanía cordobesa y una reducción clara de los servicios públicos esenciales del Ayuntamiento de Córdoba. Rojas asegura que estos ensayos se están realizando sin que hayan sido informados el Consejo de Administración de Sadeco ni el Pleno del Ayuntamiento. El PSOE rechaza de plano que se aumente la frecuencia de la recogida de basura y denuncian que en una ciudad que supere los 40 grados de temperatura muchos días al año supondría un grave retroceso. En cambio, piden al equipo de gobierno que mejore los servicios que presta Sadeco, entre ellos la limpieza diaria, muy deteriorada en los últimos años y que para ello incorporen a más trabajadores a la plantilla. Tenemos que decir que hay una realidad común ante esta situación de falta de limpieza y se trata de una necesidad no superada con la reposición de la plantilla en esta empresa pública. La necesidad de aumentar en más de un centenar de trabajadores de todas las categorías ha sido en este mandato la oportunidad perdida. Rojas asegura que los concejales socialistas propusieron que se incorporaran a la plantilla de Sadeco un centenar de peones procedentes de la Bolsa de Empleo y que el gobierno municipal lo rechazó por falta de presupuesto. Pablo Alfaro inicia su etapa como entrenador del San Fernando con Ismael Falcón como entrenador de porteros. Otros dos es blanquiverdes esperan al Córdoba en el Estadio Iberoamericano 2010. Manu Ferrando, Sancionado y Juanmi Callejón. El Córdoba continúa preparando el primer partido de 2023 fijado el próximo domingo 8 a las 4 de la tarde. Toca visitar al San Fernando cuarto por la cola con un punto menos que el rival que marca la frontera de la permanencia en el grupo 1 de Primera Federación. La balompédica linense que se presentará en el Arcángel el domingo 15 a las 6, apenas tres días antes de recuperar su encuentro pendiente con el Unionistas. La derrota por 0 a 2 ante el Algeciras supuso el cese encubierto de Salva Ballesta, por lo que el San Fernando se presentó en Talavera sin entrenador. Después del 0 a 0 en el Municipal El Prado, el Club Azulino anunció a Pablo Alfaro como nuevo técnico. El Alagonés tiene a Pedro Ríos como ayudante y a otros dos es jugadores blanquiverdes a sus órdenes. El hispano-argentino Manu Ferrando, su mejor defensa, se perderá el duelo con el Córdoba por acumulación de amarillas, mientras que el extremo Juanmi Callejón tiene poco protagonismo a un mes de cumplir 36 años. Con 38, acaba de colgar los guantes Ismael Falcón, que ahora ejerce como preparador de porteros. Su retirada ha sido cubierta por el mexicano Sebastián Fassi. Sí, sí, es una situación atípica, claro que sí, pero creo que muy provechosa, porque pocas veces puede un arquero tener a alguien de tanta experiencia y con tanta trascendencia en el fútbol europeo como su profesor. Entonces, bueno, es una grata experiencia y estoy muy agradecido de tener una persona como Ismael por encima mío todos los días. Mientras el Córdoba, con todas las fichas cubiertas, todavía no ha realizado movimientos en el mercado invernal, el Deportivo de la Coruña presentó ayer a Lucas Pérez con más de 7.000 aficionados entregados en Riazor. A sus 34 años, el delantero gallego da dos pasos atrás. Deja el Cádiz, con el que llevaba tres goles en primera división esta temporada, para sacar de primera federación al equipo de su tierra, del que se despidió tras descender a segunda en 2018. Según la predicción para mañana jueves, en la provincia de Córdoba habrá brumas y posibles nieblas matinales y cielos poco nubosos o despejados. Los vientos serán flojos de componente este, mientras que las temperaturas no experimentarán cambios o bajarán ligeramente. En la capital se esperan entre 4 y 17 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El C3A ha batido su récord de visitantes en 2022 con un aumento del 109% con respecto a 2021. Casi 50.000 personas visitaron las exposiciones y participaron en las actividades programadas que tuvieron como protagonista la colaboración con la fundación de la Francesca Thyssen Bornemisa. El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía recibió durante el año 2022 un total de 49.433 visitantes, lo que ha supuesto un aumento del 109% con respecto a 2021. De esta manera, el C3A no solo duplica a los visitantes del año pasado y recupera al público que, como consecuencia de la pandemia, dejó de acudir a espacios culturales, sino que bate su récord histórico obtenido en 2019. Supera el dato de ese año en más de 14.000 personas, un 40% de incremento. Durante 2022, este espacio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte llevó a cabo cinco exposiciones, dos de ellas fruto del acuerdo firmado con TVA 21, de tres años de duración. Además, volvió a recuperar el público de las actividades al aire libre, como cine, conciertos y performance, y los programas de producción, residencia, escuela nocturna y educativos. La eclosión vino en primavera con la gran muestra que ocupó todos los espacios expositivos. Futuros Abundantes invitaba a concebir la construcción del mundo y sus futuros ecológicos desde las premisas de la abundancia y la plenitud. Planteaba un diálogo entre visiones y propuestas artísticas de la colección TVA 21 para la ciudad de Córdoba, en torno a la multiplicidad de mundos en los que cohabitan humanos y no humanos. En esta amplia selección estaban representadas distintas generaciones de artistas, procedentes de geografías muy diversas. En otoño se produjo una renovación de las obras y se cambió el título a Futuros Abundantes en tiempos convulsos. Esta semana el Instituto Municipal de las Artes Esténicas de Córdoba nos brinda los siguientes espectáculos. El sábado 7 a las 8, Carlos Sobera se subirá a las tablas del Gran Teatro con Mais Gloriosus. Pepantón dirige la versión de Antonio Prieto de la Comedia de Plauto, con intérpretes de la talla de Elisa Matilla o Juanjo Cucalón. Las localidades cuestan entre 11 y 27 euros. Disfruta y regala cultura, Imae Córdoba. Bueno, toca hacer un paréntesis hasta las 12 y media cuando vamos a repasar la actualidad que envuelve al Córdoba Club de Fútbol en todo CCF. Pepantón, noticias ya saben, esta tarde a partir de las 8 y media en su segunda edición presentada por Raúl Díaz. Ahora nos vamos a marchar con este viancico a cargo de usuarios de los Centros de Participación Activa. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!